¿Por qué nos pasa esto, chingada madre? Parece que los cuervos no están agarrando el ritmo. Las tarántulas llevan dominando a los cuervos desde el partido anterior y la cosa no ha cambiado. ¡Y otro gol más! Ahora sí nos cargó la chingada. No veo cómo salir de este 3-0 marcador global. Pero arranca el segundo tiempo. ¡Y no puedo creerlo! Y Zombie roba el balón, va por ella y se la pasa al señor Aitor y... ¡Gol! ¡No lo puedo creer, Hugo Sánchez! ¡Y el Zombie le saca la reta y se la mete tan profundamente que su papá que estaba con la chumba la sintió completita, chingado! Y bueno, pues un gol más y eso pondría a los cuervos a competir de nueva cuenta, ¿no? ¡Gol! 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 ¡Yo pongan atentas, chingado! Emaíl tira, pero pisaron la bloquea y... ¡Y con los cuervos y las tarántulas empatadas! ¡Los cuervos tienen tiro de esquina! ¡Axel se prepara para el tiro de esquina! Todos los jugadores entran al área. Aitor, el Zombie, Emaíl, todos se preparan y se acomodan. Si meten este gol Las tarántulas quedan fuera Y los cuervos pasan a la final O si no, se van a penales ¡Axel saca el tiro de esquina! Pero Aitor la desvía Aitor la llévala, llévala, llévala ¡Ahí! ¡Aguau! 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 ¡No puedo creer un montón de milagros! ¡Azú, milagros! ¡Azú, milagros!